¿Qué onda gente? Vamos a hacer el modo supervivencia de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Que no lo pude pasar, no lo puedo pasar, es muy difícil Y le quería mostrar que puse vida eterna, luchador universal y tipo Broly Este me da más ataque Tipo Broly, ahora está, tipo Broly, enfatiza el ataque Luchador universal te hace más fuerte en cualquier mapa y vida eterna te vas curando Ahora vamos al nido del tiempo Supervivencia que no lo he podido pasar Randomización masiva Tiempo, 20 minutos, he estado 20 minutos peleando y no le podía pasar todo esto Y vamos a ver, elegir a Vegito El que tiene la personalización o no Claro, ven acá te dice La personalización Los primeros son sencillos Bueno, casi siempre los primeros son sencillos Pero después va habiendo saltos de dificultad No estoy listo Me tendría que transformar me parece Estoy medio engripado, no sé, estoy medio con la garganta tomada Por eso si me ven, si me escuchan medio bajones, por eso Andanada de energía, toma Uy, la sacudí Ven, las primeras son sencillos Vamos por uno, oponentes, uno Allá arriba en el medio, en el centro Te va diciendo cuántos vas a eliminar ¿Nos podemos transformar o no? Bien, transformamos Si, nos vamos curando de a poco Eso está bueno Este es el super bellito Estás con la espada de energía Toma ¿Qué sucede? Te quedaste calado ¿Te comieron la lengua a los ratones? ¿Te comieron la lengua a los ratones? Tenga Estos son sencillos Y nosotros nos vamos curando de a poco La otra vez me puse Una Un arito que Que cuando tenés menos vida Hacías menos daño Hacías más daño Ahí Allá Uy, Goku me está sacudiendo como Si ustedes me quieren recomendar aritos Para pasar esto Díganme Chau Vamos por el tercero El cuarto ahora Muy bien Ahora sigue mi turno Igual los otros personajes Tienen mucha menos Barra de vida Es fuerte Goku Toma Chau Bien Vamos por el quinto Será muy divertido Uy, este no me duró nada Lo elimines rapidísimo este No sé si en el número No se si en el número Llega un momento que hay un salto de dificultad Estos ya tienen tres barras de vida Este me está costando Acá hubo un salto de dificultad Igual que cargo el ki muchísimo más lento No sé si él tiene algo que me hace que yo cargue más lento el ki Y ahora me estoy partiendo mi mandarina y lo engajo Ole, toma Me lo esquivo Este me costó muchísimo Omega Omega Shinron Una estrella Y Shinron No sé cuántos nombres le han puesto Y Goku fase 3 Uy, sigue gritando Goku Este me pareció muy fácil Chau En el número 10 Seguramente hay otro salto de dificultad Uy, no, no Ah Ah No Sigo cargando re lento el ki Pero igual este me pareció muy sencillo también Hasta dónde vamos a llegar No lo sé Picoro da Ibaiko A ver Uy, no Uy, no No Toma Picoro Te va a ir en el infierno Te llamas Drone No No Hace bastante daño ese Te estás pasando de listo Sí, claro que sí Me molesta que cargue tan lento el ki No sé cómo hacer para sacarme eso Menos mal que me puse ese arete que me voy curando Me sacó una barra Pero lo elimina Lo elimine Golden Freezer Che, Golden Freezer fue un chiste No puede tardar tanto en cargar el ki Uy, me lo esquivó Lo elimine Esta vez les tocará pelear conmigo Tenga No, no Un gol de fútbol Uy, me lo esquivó No Este me está costando más que Golden Freezer Uy, lo destruí Uy, con el poder Lo paró con el pecho Toma Aca Vegeta ¿Qué onda? Chau Aca No Muy bueno ese ataque a Vegeta Me gusta Toma Uy, lo destruí Claro Creo que me tengo que poner el Ese bufeo que te da con L2 arriba y círculo Para cargar el ki rápido Uy, bombardeo mortal Lo bueno es que Ole Me esquivó todo Lo bueno es que Me curo Este tiene más barra de vida Cuatro barra de vida Y está mucho más fuerte Uy, me sacudió Pará 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 No puedes igualar mis movimientos No puedes igualar mis movimientos Uy, me esquivó Venga Esto lo uso como entrenamiento, ¿no? Ole No, no Me pegó Me quise ir Pero no No pude Ole Uy, no Le erré Estando al lado Le erré Bueno, ya me cansé De ver en el infierno Pero así vamos por el número 13 Creo que son 150 Muy bien Ahora sigue Ey, ya paré contra este Goku Pues otro Goku Me duele, dijo No Toma Goku Claro, ahora cargo el ki muchísimo más rápido Tajo de espada de energía No ¿Me lo bloqueo? No Es fuerte este poder Muy fuerte Mira, casi lo dejé En combo vegetativo Toma Acá Está fuerte Bellito Es fuerte Realmente puse a este personaje fuerte Porque después se pone muy complicado Y menos mal que me puse esa Ese arete que te cura No sé Díganme ustedes si es medio trampa usar ese arete Pero para eliminarlos a todos Ole, ole, ole Tenés que usar ese areto No, no, no Cañón valiente Uy, me lo cabecí el cañón valiente Necesito ponerme de vuelta el bufo Miren como cargo ahora el ki, lentísimo O sea, si apretás el 2 arriba y círculo Si es que tapión me deja Te bufías Ah, no me deja ahora No, no, no Ah, y cuando usás el ki azul ese Sos muchísimo más fuerte, mirán Y no paras de hacer el combo Uy, lo Lo surti Chau, a casa De vuelta el mismo de recién Nada más que con otro Ah, o es otro este Este es el de la película Este es el hermano de Vegeta Onda de super energía No 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 Ay, ay, ay No Igual le gané muy fácil a este O lo sentí muy fácil Oh, Raditz Hay cosas que no entiendo ¿Por qué no puedo hacer El bufeo ahora? Si yo aprieto el 2 y arriba Y círculo No me hace el bufeo Ahí está Ahora sí lo hizo Este me está costando más Raditz Es más difícil en la pelea Ay, lo eliminé Acá se va a empezar a poner más difícil Mucho más difícil Olé Me dio el esquivo Oh No Tenga Tenga Lo que voy a hacer Voy a usar el ki ese azul Esa Ahí está No sirvió de nada El ki ese azul No Lo escribió Menos mal Este se me está complicando muchísimo Tenga A casa Ahora sí Chau Otra vez Goku ¿Cuántas veces he vivido pelea contra Goku? El tercer Goku que peleó Uy, yo también Me tiré de pechito contra el Kamehameha Si me convierto en Blue ¿Seré más fuerte? ¿Sí o no? Pero todavía no siento que necesito convertirme en Blue ¡No! ¡No! Venga ¡No! ¡No! Venga Chau A casa ¿Otro Goku más? ¿Cuántos Goku? ¿Por qué me peleaste pelea contra todos los Goku del mundo? No sé si se repiten los personajes Si no, no cagas más Si se repiten constantemente Bueno, está bien que hay varios Goku Hay muchos Goku ¡Me duele, grita! Es verdad Y se me duele Como tenés el aura azul Ese ki azul Sos fuertísimo Claro, no paras de Necesitas un Un poder Como la onda explosiva esa Para pararte Porque si no, no Hasta que cayó bien Es re fuerte este Goku Porque si no, no paras de pegarle Uy, uy, uy Chau A casa ¿Otro Goku? Me está charlando ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Cuántos Goku? ¿Qué? Yo pensé que peleas contra todos los personajes Pero peleas contra Todos los Goku ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El problema es que no sé si es el mismo Goku O es otro Hace el mismo poder Ya no pueden salir más Goku Salieron No sé si cinco Goku creo Bien, lo esquivé Pero está dificilísimo Está muy difícil Chau Luego de pelear contra 20 Gokus Aparece otro Gokuno Maestro Roshi El maestro Roshi con la skin de Jackie Chun No, no, no No me voy por vencido No No Tenga Lo bueno es que tengo bastante vida Se me está complicando muchísimo este personaje No Me molesta que cargue tan lento El Ki Carga lentísimo Este modo es súper hardcore Yo hace 20 minutos estoy peleando a full Dándolo todo Y acá se me está complicando muchísimo Me bajó un montón de vida Y no le puedo hacer daño No carga bien la barra Tomá Menos mal que le pegue el El rayo Me costó un montón Ni es mal Miren lo que le falta Y no le puedo ganar Ah Me tiró un camión acá Ole Está bien, chau A casa ¿Me curo? A ver No, no me curo O sea, no Ah, sí, sí me devolvió una barra de vida Es que eso también Depende No sé de qué depende Que a veces me devuelve las barras de vida Y a veces no Este me costó muchísimo menos ¿Por qué? No sé Hay personajes que no me cuestan nada Y otros que son Muy difíciles Qué vergüenza me das Qué vergüenza me das Me gusta el El diálogo de Bellito Uy, pará, pará Para que estés en ese entusiasmo Donpa ¿Cómo se llamaba este topo? Topo Heihachi No, Heihachi es el de El de Tekken Se le mezclaba la saga No, Hakai Ole Ole Uy, me lo esquivo No Uy, me lo tragué, pero No Aunque este me está costando Siento que era más difícil Roger Tenga Lo paró con el pecho Chao, a casa Me costó mucho más Roger Otro Goku Me está charlando el juego El juego me está charlando Hay un problema Hay algo mal Me voy a convertir En Super Saiyajin Blue Esto me hartó Estoy todo destruido, eh Uy, cuando sos Blue Sos fuertísimo Y encima con el aura azul esa No parás de golpearla Perrotísimo Bellito Blue Gol Final Hamehameha Uy, no Me lo esquivo Uy, no, pero lo comió Pega muchísimo Le sacó una barra y algo Casi dos barras Si, está muy roto Bellito Bellito Blue Bueno Uy, pará, Videl A ver, Videl Uy Me tiró un God Kamehameha Un God Final Kamehameha Ah, sí Siento La diferencia De Este personaje Está muy roto Aunque no me No No, Videl Videl Le puede plantear La cara Plantear cara Así A Bellito Blue Esto es un juego ¿No? Chau, a casa Videl Mandar el saludo Bohan Pobre Videl Trunks Hola, Trunks Bueno ¡No! Kia Azul Toma Toma Lo esquive Me da mucha gracia Cuando Cargas Cargas Kia Azul Y pegás Y pegás Y el otro grita ¡Ah! ¡Ah! ¡Ole! No lo puedo No lo puedo No lo puedo hacer Estar ese Que no lo vi nunca Ese poder A ver ¿Cómo es? Meteor de los dioses No, me lo No lo puedo hacer Toma, Trunks Te veré En el infierno Trunks Uy, chau, Trunks ¡Sin Junior! Meteor de los dioses A ver No lo puedo Estar Me está charlando Meteor de los dioses No lo puedo No Me metí Un camacangosapo Hay poderes Que son Que son más difíciles Mucho más difíciles De asestar Uy No sé qué hice ahí Pero me gustó ¡Oh! A ver Meteor de los dioses No lo asisto ¿Qué tengo que hacer Para pegarle? Vamos de vuelta Por decima novena vez No lo hace Me costó muchísimo Este No, no No lo hace Voy a parar Contra Zul Junior Es malísimo Este poder No lo puedo hacer Es muy malo Este poder Que alguien Le diga a los programadores Que es muy malo Este poder Es muy malo Este poder No lo puedo hacer No lo hace Perdí 5 barras de vida Tratando de hacer El poder ese Y no le pega Chao No, no Muy malo El poder Muy, muy, muy malo De vuelta a este No, ahora es Super Sedadín Me cobró Una barra de vida Voy a tratar De hacerlo Meteor de los dioses Ahí está No, no lo hace Está mal programado No lo hace No puede ser Yo soy muy malo No, estoy por perder No lo hace Les juro que no lo hace Estoy sorprendido ¿Qué pasó? ¿Se destransformó? ¿Por qué se destransformó? ¿Por qué se destransformó? ¿Por qué se destransformó? Ole No No